Quisiera regresar a ti, ya lo pensé Si tú me das tu perdón, regresaré No es muy tarde corazón, piénsalo bien Para estar juntos los dos otra vez Para estar juntos los dos otra vez Para estar juntos los dos otra vez Quisiera regresar a ti, ya lo pensé Si tú me das tu perdón, regresaré No es muy tarde corazón, piénsalo bien Para estar juntos los dos otra vez Ha pasado mucho tiempo ya, es la verdad Con el amor no se debe jugar nunca jamás Yo recuerdo algo que te hice en sufrir, te hice en llorar Solo quisiera, deseaste mismo una vez más No es muy tarde, ya lo pensé en mi casa No es muy tarde, ya lo pensé en mi casa No es muy tarde, ya lo pensé en mi casa No es muy tarde, ya lo pensé en mi casa No es muy tarde, ya lo pensé en mi casa No es muy tarde, ya lo pensé en mi casa No es muy tarde, ya lo pensé en mi casa No es muy tarde, ya lo pensé en mi casa No es muy tarde, ya lo pensé en mi casa No es muy tarde, ya lo pensé en mi casa No es muy tarde, ya lo pensé en mi casa No es muy tarde, ya lo pensé en mi casa Ven que te extraño amor, que está bonito que te hagas feliz Ven que te extraño amor, que está bonito que te hagas feliz Ven que te extraño amor, que está bonito que te hagas feliz